Saludos y bendiciones desde Mundo Ocha Radio. Soy panameño y vivo en Panamá. Hoy les comparto mi análisis para la Letra del Año de Panamá como una colaboración para orientación yoruba del atbure Mani León. Me enfocaré en usar un lenguaje simple para que los aleios, o sea los no iniciados, puedan recibir el mensaje de la manera más efectiva y comprensiva posible, ya que considero que es lo importante y no el de mostrar el conocimiento de la lengua yoruba. En Panamá la Letra del Año fue sacada por las Asociaciones Religiosas Culturales Yoruba de Panamá, Ilenifá Awotu Wosí y Omotecún Okanbí de Panamá, ambas inscritas como organizaciones sin fines de lucro y cumpliendo con todas las normas legales de Panamá. El Odum Toyale o Signo Kerrige, Obbe Yeku, conocido también como Obbe Amolú. Los testigos Okanaché y Baba Eyobbe, la profecía Osopo Tiyatiyaka Fetilerí, que quiere decir que nuestras acciones o decisiones nos llevarán a un conflicto, una discusión, una pelea o una controversia. Changó Onire, Changó nos defiende y nos trae el ire este año. El Adimú que él pide es un Eboshure, que es una ofrenda con un poco de todo lo que se come. El santo que gobierna este año en Panamá es Obatalá, quien está pidiendo la inmolación de dos palomas. El santo que acompaña es Ollá, quien como ofrenda pide una berenjena partida en nueve rodajas con manteca de corojo. La bandera del año es de dos cuadros, la parte superior de color blanco y la parte inferior de color amarillo. La orientación de la bandera es viéndola de frente. Pasemos entonces a mi opinión, mi punto de vista de la letra del año para Panamá. Nos dice que este año muchas personas van a dejar de lado a sus santos y que para poder salir adelante deben seguir atendiéndolos. Habla de que habrán muchos desquites o venganzas, muchas personas perderán sus puestos de trabajo, sobre todo en cargos de jerarquía o el gobierno. Asimismo otras personas que estaban olvidadas volverán a tener una posición importante. Aquí habla de que como el organismo elimina las impurezas y toxinas a través de la orina y el sudor, así debemos nosotros despojarnos o sacar las cosas malas de nuestra vida. Debemos controlar el desenfreno sexual. Se recomienda tener sexo seguro y evitar las situaciones de engaño. El engaño de todo tipo entre familiares debe evitarse. Aquí habla de que este año muchas madres no querrán que sus hijos se casen, sean hijos o hijas, porque quieren tenerlos bajo su abrigo o protección, porque piensan que nadie los va a querer o proteger como ellos. Cuidado en la familia con el egoísmo de dinero, pero también se debe tener cuidado con documentos, leer bien todo antes de firmar en general. Recuerden que la base de la sociedad es la familia. Debemos ayudar a los familiares. Este año no debemos partir a la primera y debemos evitar levantar la mano o ser agresivos con las demás personas, porque si lo hacen les puede costar la vida. En su hogar debe de reinar la tranquilidad. Evite discusiones. No grite. El que más grita no es el que tiene la razón. Se deben de atender a los familiares y difuntos y a los santos para recibir bendiciones y tener un balance entre lo material y lo espiritual. Muchas personas tendrán dificultades para dormir, problemas nerviosos. Deben de trabajar su lado espiritual y de esa manera buscar la tranquilidad. Muchas mujeres maduras este año buscarán jovencitos porque no tienen asiento. Y su ángel de la guarda les advierte que deben de tener asiento. Si quieren triunfar deben hacer esbo, o sea sacrificio, obras para resolver. Se debe cuidar mucho la salud, sobre todo el estómago, los dientes, para evitar que entren enfermedades mayores al cuerpo. Hay que hacerse limpiezas con azojuano. Este año habla de que se debe moderar el consumo de alcohol, evitar las drogas. Por otro lado nos dice que este año no debemos dejarnos llevar por las apariencias, porque estas engañan. Y que las amistades nuevas no debemos de revelarles nuestros secretos. Debemos ocuparnos de la salud y bienestar de nuestros familiares. Aquí habla de el poco importa de la familia, de la indolencia ante los problemas familiares, la insensibilidad ante el dolor ajeno. Si un niño se enferma, corre al médico. Es mejor prevenir que después llorar. No se dejen llevar por chismes para que no pierdan. Apeguense a hecho para que los proteja. También nos habla de que este año muchas personas vivirán líneas paralelas con otras, sin cruzar sus destinos, cada cual por su lado. Sin embargo tan cerca que se puede malinterpretar como una unión de destinos. Como que wow, encontré la persona para que sea mi pareja de toda la vida. Por eso no es bueno seguir las apariencias. Es mejor vivir la realidad. Usted puede ganar mucho o puede perderlo todo según sus propias decisiones. Mi recomendación, atender a su ángel de la guarda, a Obatalá, Oya, Obá, a Gayú, Obdua, a Echu, a Ochozi, durante todo este año para que usted pueda vencer dificultades. Realice misa a sus difuntos, visite a su padrino y por lo menos haga dos o tres rogaciones de cabeza al año para que usted pueda estar claro en sus ideas antes de tomar una decisión. Les agradezco el tiempo que me han escuchado. Soy el Aguo Odifolocana desde mundohacha.com para Orientación Yoruba. A todos mil bendiciones. Iboruiboya y bocheche.